Aunque Alejandro Iraragori publicó en su cuenta de Twitter que la transferencia de Carlos Izquierdos a Boca Juniors aún no estaba cerrada, el zaguero argentino parece tener muy claro que en su futuro no está la opción de seguir jugando con Santos Laguna. Izquierdos partió este martes por la tarde desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Torreón con destino a Buenos Aires. Acompañado de su familia, aceptó que su ilusión es jugar para el Boca Juniors. El argentino dijo que vivió muchos momentos lindos en Santos Laguna y que consiguieron cosas importantes, además de que le debe mucho a Santos que ha significado en su vida, títulos, cantidad de partidos y cosas que se jugaron que quedaron en el recuerdo. Agregó que despedirse del equipo con el que hace apenas poco de un mes levantó el trofeo de campeón de la Liga MX no ha resultado sencillo, aunque debe decir adiós de una gran alegría para seguir adelante con nuevos retos.